Me dijo que incluso iba a ir a la justicia o que ya había ido para ver si podían rastrear quién es la persona que se hace pasar por él. Porque, claro, él está tomando una actitud para salvaguardar a sus hijos. Y aparece una persona que escribe por él, dice... Y que mete a los chicos. Claro, es más, en el Twitter ese falso tenía la imagen de los chicos. Con lo cual está muy preocupado y dice, si yo estoy callado, si yo no digo nada. Entonces está muy preocupado por ese tema. Le quise sacar y le dije, mira, yo hablé con un amigo tuyo, compañero tuyo del equipo, y dijo, mira, yo no puedo hacer responsable lo que digan mis amigos o lo que vos puedas sacar de mí. Pero yo no voy a decir nada. Yo tengo respeto absoluto por mi familia. ¿Y un tema judicial se ha planteado? ¿Eso es verdad lo que leímos en tu historia? No, no, hay buena relación de ambas partes. Decidimos, no, pero hace un montón. Yo jamás hablé mal ni tengo ganas de hablar ni decir nada. No tengo nada para decir tampoco. Con el tema de tus chiquitos, para que escuchen o no noticias, ¿lo estás llevando bien? De la situación. Mis hijos son muy chiquitos, chicos, no tienen nada que ver, por más que una mujer tenga hijos, puede rehacer su vida. Yo la verdad que los que intentan ensuciar o tratar de mezclar eso, ¿qué tiene que ver? Porque una mujer tenga hijos no pueda rehacer su vida. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Con Maxi tenemos muy buena relación, hablamos todos los días. Esto no es algo que se resolvió cuando ustedes se enteraron o los medios se enteraron. Mucho antes. Eso me imagino. ¿Cuánto tiempo antes? No, no lo sé exactamente. ¿Pero dos meses, tres meses? Dos, tres meses, suponemos nosotros. ¿Te volvés a Italia? Seguramente, los chicos son italianos y ahora se tomaron unas vacaciones en sus colegios, pero van a Red Park. Pero Maxi los quiere ver, por supuesto. Obviamente. ¿Y tenés pensado ya donde, digamos, la logística, dónde vas a vivir? No, todavía no, nada. ¿El tatuaje es de verdad o no? No sé. Yo voy a seguir escribiendo en Twitter o en... Porque siempre lo hice, porque no tengo nada que esconder, porque no estoy casada. Porque, sí, bueno, o estoy casada, pero estamos separados. Y nada, esto ya hace un tiempo, es una resolución que tomamos nosotros, privada. No voy a dar los motivos ni las causas, porque nunca los di y no tengo nada malo para decir de él. Ahora, Mauro, ¿no es tu novio? Disculpa que te lo pregunte así. Sí, sí, está muy bien. No. ¿No? No, no, no. No todavía, pero ¿podría serlo? Es un chico que... No sé qué puede pasar mañana, nunca me esperé estar pasando esto. En relación al embarazo de esta chica, ¿es verdad o no es verdad que esta chica está embarazada, Bella? ¿Cuál, Jessica Bella? ¿No es verdad? No es verdad. No, no. ¿Sabías de estas noticias, obviamente, y de todo lo que venía atrás de esto, no? Sí, porque me lo preguntaron a mí. Perfecto. ¿Y vos, amor, estás embarazada? Porque también se dijo eso. No. Tampoco. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?